hola queridos amigos sean todos bienvenidos es un gusto enorme tenerlos de nuevo en este tutorial para aquellos que por primera vez nos visitan les hago una extensiva invitación para que se queden para que aprendan con nosotros y para que nos enseñen también lo que ya saben en el día de hoy vamos a realizar estos pendientes es una mezcla de varios puntos de varios nudos para los que ya son expertos pues es muy fácil de hacer y para los novatos para aquellos que están iniciando pues es una oportunidad interesante para empezar a crear estoy muy agradecida con ustedes por dejar sus comentarios en la caja de descripción para aquellos que también comparten en sus redes sociales para los que comparten los vídeos con sus amigos con sus familiares ese es el apoyo que yo necesito muchísimas pero muchísimas gracias bueno sin más preámbulo nos dirigimos al taller a cortar nuestros materiales y a preparar este bonito proyecto de acuerdo vamos tijeras e hilo estamos en nuestro taller para empezar nuestro proyecto para el día de hoy vamos a utilizar estos tres tonos como siempre trato de elegir colores que sean intensos o que puedan ser de fácil apreciación en el procedimiento de nuestros nudos de nuestro proyecto en general así es de que voy a utilizar como les digo este tipo de colores esto es hilo encerado y como siempre lo digo no es necesario que sea el mismo material podemos reemplazarlo también vamos a necesitar vamos a colocar un poco por aquí más arriba vamos a necesitar nuestros ganchos para nuestros pendientes dos argollitas pequeñas para sostener nuestro gancho el pendiente podemos utilizar cualquier tipo de material vamos a ver entonces las medidas que ellos amigos y los materiales en general que vamos a utilizar tomamos uno de nuestros hilos amarillos en este caso de 40 centímetros y dejamos del inicio aproximadamente de 10 a 12 centímetros voy a hacer un nudo que pueda soltar y voy a sostenerme con un alfiler en un costado para sostener nuestro hilo sobre el costado izquierdo vamos a ajustar un poco sobre el costado izquierdo de el hilo vamos a colocar el primer hilo que es el que va a ser el centro de la flor dejando aproximadamente de 10 a 12 centímetros sostengo con el pulgar y con el índice y con mi mano derecha hago un giro sobre el hilo amarillo una lazada una segunda lazada desplazamos el hilo manteniendo la distancia de los 12 centímetros o 10 centímetros y anexo sobre el costado izquierdo vamos a colocar los otros hilos amarillos en este caso seguidamente vamos a colocar dos de nuestros hilos en este caso de de color violeta o morado con nudo de alondra y hacemos una extensión por el lado derecho con una lazada por encima y saliendo por el bucle que se forma este mismo procedimiento lo realizamos por el lado izquierdo una lazada y lo sacamos por el bucle que se forma de esta misma forma vamos a agregar nuestro segundo hilo tomando en cuenta la mitad de nuestros hilos en este caso la mitad la forman dos amarillos y dos morados o dos violetas voy a colocar un alfiler para crear como un pequeño vértice que me va a ayudar a la forma de nuestro pétalo con estos cuatro hilos vamos a desplazar un poco los que están al lado con estos cuatro hilos vamos a formar un nudo plano para aquellos que están ingresando por primera vez a nuestro canal sean todos bienvenidos y les informo que abajo del al final del vídeo en la descripción en la cajita de descripción encuentran toda la información con respecto a los nudos a las medidas y que los comentarios que ustedes me puedan dejar que son muy valiosos para mí yo sólo contesto en el menor tiempo posible bueno tomando en cuenta los dos hilos del mismo nudo plano tomo los dos que están al costado izquierdo y nuevamente formó un nudo plano con los cuatro hilos que en este momento tengo a disposición los llevamos bien hasta la parte superior recordemos que el nudo plano lo forman un nudo derecho y un nudo izquierdo luego desplazamos hasta la parte superior y con los otros dos hilos de la mitad del primer nudo plano que hicimos y los dos hilos del costado derecho hacemos nuevamente un nudo plano lo llevamos bien hasta la parte alta ahora bien vamos a separar nuevamente dos hilos del segundo nudo que hicimos en este caso del nudo violeta con los dos hilos siguientes y hacemos nuevamente un nudo plano que nos va a formar ahorita lo vemos más cerca como una especie de triángulo primero hicimos un nudo plano luego hicimos dos y terminamos nuevamente con uno vamos a verlo un poco más de cerca si notamos aquí tenemos el primer nudo plano luego hicimos dos a los laterales y uno que nos está cerrando en esta parte como como un triángulo con la parte inferior ahora vamos a tomar esta guía y vamos a bordear el pétalo hasta llegar aquí para esto vamos a apoyarnos con otro alfiler en esta punta de acá y vamos a llevar los hilos en forma ordenada en forma ordenada bordeando la figura que acabamos de hacer notemos que debemos subir un poco inclinando nuestra guía hacia la parte superior porque la figura así no lo indica si vemos aquí se aprecia mejor como una especie como de rombo bueno al llegar al final este primer hilo que es el como tono verde agua marina lo llevamos sobre la guía con la que veníamos tejiendo con nudo festón horizontal de igual manera como lo hemos venido haciendo presionamos ahora vamos a regresar nuestra guía y para ello vamos a apoyarnos con un alfiler de nuevo aquí y vamos a llevar nuevamente todos los hilos exceptuando estos primeros cuatro no los vamos a utilizar esto lo vamos a dejar de un lado solamente vamos a llevar este que es el que está haciendo el centro de la flor y los cuatro hilos siguientes ahora sobre nuestro hilo guía vamos a anexar de nuevo dos hilos del mismo color morado o violeta como lo hicimos en el primer pétalo nudo de arondra simple y luego hacemos una extensión por el lado derecho y otra por el lado izquierdo como lo hicimos en nuestro primer pétalo vamos a separar los cuatro hilos del centro en este caso los dos morados y dos amarillos y vamos a apoyarnos con un alfiler en el medio para crear la caída del pétalo y vamos a hacer nuestro primer nudo plano como lo vemos aquí en la gráfica podemos más o menos apreciar el diseño que estamos haciendo en cada pétalo nuevamente seleccionamos en la segunda línea los cuatro primeros hilos de color morado y hacemos un nudo plano tomamos los dos hilos del medio del primer nudo plano y los dos que nos quedan al lado derecho y hacemos de nuevo un nudo plano los nudos tienen que llegar bien a la parte superior para darle la forma de la curva al pétalo nuevamente tomamos la mitad de nuestro segundo nudo y del tercero unimos y hacemos nuevamente un nudo plano voy a girar un poco aquí la flor para que nos permita apreciar mejor la forma en que se hace la curva nuevamente coloco un alfiler en la punta y sobre el hilo guía voy a llevar todos los hilos hasta llegar al verde al centro de nuestra flor nuevamente vamos a tejer sobre nuestro hilo guía el hilo verde que es el que forma el centro de nuestra flor voy a regresar con nuestro hilo guía colocando el alfiler para regresar y tejer de nuevo nuestros siguientes cinco hilos como este es todo el procedimiento para nuestra flor voy a dejar que el vídeo corra y vemos entonces ya la parte final de nuestra flor bueno antes de terminar con esta flor no quiero esperar más para enseñarles otras modelos que se pueden hacer con ella he hecho este paréntesis para que veamos que la flor se puede hacer de diferentes formas en el mismo orden de los hilos pero cambiando un poco digamos los tonos en este caso el centro de la flor el centro el hilo del centro es igual a los hilos que yo pongo en la parte exterior esta podría ser una forma en este caso he dejado un tono más fuerte al centro y los hilos de la parte exterior de la flor son de un solo color de un solo color entonces se ve más uniforme y en este caso he puesto un tono que me realza el centro un color más tenue y luego un color secundario que me realza la flor así es de que esta elección de ustedes cuál les gusta si ustedes tienen una nueva idea de cómo mezclar los colores háganmelo saber en sus comentarios bueno vamos a continuar entonces nuestra flor y vemos cómo termina ya tenemos entonces nuestros cinco pétalos giramos nuestra flor y aseguramos entonces con un poco de presión la unión de los dos pétalos del inicio y el final nos sostenemos entonces con dos alfileres para ayudar que los hilos queden en esta posición vamos a separar los hilos de los dos pétalos para que nos queden en orden y estando en esta posición vamos a acercar un poco aquí estando en esta posición vamos a tomar el primer hilo de cada lado y hacemos un nudo simple aseguramos el primero muy bien y luego hacemos otro nudo son dos nudos que aseguramos firmemente vamos a colocarlos por detrás continuamos con los dos hilos que siguen de la misma manera hacemos con todos el primero lo aseguramos primero muy bien para unir y el segundo para sostener el primer nudo y los vamos retirando para no mezclarlos y que no se nos quede ningún hilo por atar ahora ya terminamos nuestra flor solamente nos falta cortar los hilos y terminamos nuestra flor como siempre recomiendo cortar el último hilo que forma los nudos pero como aquí los nudos están uno a uno entonces prefiero cortar y quemar primero esta parte para que no se nos vayan a soltar los nudos y quemamos con la parte azul de nuestra llama para no ahumar para que no se ponga negro el tejido hemos terminado de cortar los hilos así que la flor nos ha quedado totalmente prolija solamente nos queda darle un baño de luz como digo yo en cada video y listo vamos entonces aquí ya tengo lista mi otra flor vamos a colocar los ganchos y nuestras argollas tomamos nuestra argolla abrimos en diagonal para que no se deforme la argolla la ubicamos en nuestro pendiente debemos verificar que el anzuelo esté en la forma si yo lo coloco en la argolla como se encuentra me va a quedar torcido así es de que debo hacer un giro a la parte inferior de tal manera que cuando ponga la argolla el gancho me queda ubicado de frente ahora si lo podemos llevar a la argolla y en la misma forma en que abrimos nuestra argolla en la forma diagonal vamos a cerrar con las dos pinzas ya tenemos entonces preparados nuestros dos pendientes espero que les haya gustado tanto como a mí cualquier comentario por favor sea positivo o sea alguna sugerencia por favor les pido que me lo dejen en la cajita de suscripción muchísimas gracias como siempre por estar aquí les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una excelente semana hasta pronto y y y y y y